Te acompañamos todas las mañanas. Estás conmigo en Nacional Tu Radio. Y ya estamos en comunicación con Eugenia Tallerico, ex vicepresidente de la UIF y candidata a senadora en su momento. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy buen día, gracias por atendernos. Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. ¿Cuál es tu impresión sobre el tratamiento y finalmente la aprobación de la ley y bases y los pormenores que trae aparejado camino a la Cámara de Diputados? Bueno, la verdad que fue, desde mi punto de vista, algo para celebrar, sin duda, todo lo ajustado que tuvo, lo que vimos y que pasó en el Senado, porque esencialmente creo que lo que hubiera significado la no aprobación me parece que nos da la perspectiva de lo positivo que resulta que esto haya sucedido de esta manera. Más allá, que yo digo que la Argentina, obviamente podemos alegrarnos y festejar, pero los problemas siguen siendo muy serios, la ley vuelve a diputados, no sé si va a ser un trámite tan rápido, así que creo que tenemos que ponernos muy contentos, que es un importante respaldo para el gobierno, muy ajustado, con lo cual yo soy como, tengo mucha alegría por lo que sucedió, pero digo, vayamos con cuidado, ¿no? Vayamos despacio, me parece que hay muchas cosas que tenemos que ver y todavía analizar para saber que esas cosas empiecen a salir bien. Le pusiste el foco, estuviste como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, entiendo que le pusiste el foco a esos detalles que están dentro de lo que es el paquete fiscal y la ley base, ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Mirá, se le han introducido algunos pequeños retoques que me parece que son positivos, o sea, todos los blanqueos son oportunidades de que ingrese dinero proveniente, sobre todo la gran amenaza de la región, ¿no? Que tiene que ver con el dinero del narcotráfico. Por supuesto también debemos permitir que la corrupción rinda sus frutos, entonces hay resguardos más importantes con el tema de los funcionarios públicos, se eliminó a los residentes extranjeros, que está muy bien, porque, bueno, a veces cuando vos ves que vino la esposa del narcotraficante ecuatoriano a Córdoba a decir, bueno, no, está muy bien excluir algunas cuestiones. Yo siempre hago hincapié en que fue la senadora Talia Ferri quien se opuso al blanqueo de los hermanos, o sea, se introduce a los hermanos específicamente, más allá de los cónyuges y los hijos, y bueno, vos sabés que está yendo el pliego del juez Lijo al Senado. ¿Cómo lo ves eso? No lo sé, vos sabés que, bueno, las personas que rodean al juez y demás tienen como mucha confianza. Yo creo que, como vimos, el escenario es bastante ríspido y confío en que, obviamente, los senadores lean las impugnaciones, porque si leen las impugnaciones, el trámite de la justicia y muchas organizaciones hemos impugnado el envío del pliego, sabés que pedimos una reconsideración porque creemos que, por ejemplo, no se exhibió la declaración jurada patrimonial del juez en todo su entorno familiar, había muchos cuestionamientos a este respecto en cuanto al juez, con lo cual eso no se hizo público y hay irregularidades en este sentido. Con lo cual tenemos primero a ver cómo se resuelve esto, las impugnaciones son profundas, fueron contestadas de una manera muy ligera para lograr el envío del pliego. Los argentinos estamos muy acostumbrados a que los trámites son como muy formales y que cuando la política se puso de acuerdo no importa más nada, pero en este caso en particular, sabés que poner un juez en la Corte por tantos años puede ser muy importante para todo el futuro del Poder Judicial, con lo cual esperemos que empiecen a considerar los fundamentos en serio de las impugnaciones porque son muy serias y ver si de esa manera algunos senadores reflexionan. Son 25, el número mágico para oponerse y para bloquear son 25, así que vamos a seguir trabajando para evitar que se cometa este error tan grande que sería, dijo la Corte. Sí, Horacio. Guadalupe, se habla de que va a volver a diputados y que por ahí se insiste con el proyecto original. En tu consideración, con todo esto que dijiste, está más interesante lo que salió de senadores que lo que se había proyectado al principio, ¿no? Mirá, dice, no sé, en general vos analizás y hay mejoras que fueron positivas en el Senado, así que, y para insistir, diputados necesitan dos terceras partes, con lo cual me parece que hay cosas que van a seguir, obviamente la gran preocupación me parece que pasa por el impuesto a las ganancias, ¿no? Por el tema del equilibrio fiscal y el proyecto del gobierno por ahí de eliminar el impuesto país, que uno no es comparticipable, ganancias es comparticipable y ahí me parece que hay un trabajo con las provincias patagónicas, a ver qué pasa porque justamente fueron esas provincias las que más objeciones tenían, porque el impuesto a las ganancias en sus provincias le pega casi toda la base salarial porque tiene salarios más altos, ¿no? Entonces me parece que el gran tema quizás va a pasar por ganancias esencialmente y vamos a ver cómo se acomoda a diputados frente a eso. María Eugenia, muchísimas gracias por salir con nosotros. A ustedes, un gusto, Ricardo. Hablamos con... Buen día. Hablamos con María Eugenia Tallerico, ex vicepresidente de la UIF y lo que nos dejó esta aprobación en el Senado de la Ley Bases. Ahora nos vamos a las noticias y luego regresamos con muchísimo más en Estás Conmigo. ¡Gracias!